hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal vuelta con cacaf liga de campeones 2024 pachuca recibirá al américa recordemos que en la ida quedaron igualados 1 a 1 con goles de alejandro sendejas y andrés micolta este resultado favorece a los tuzos gracias al gol de visitante es por ello que las águilas se hará con todo para ir a buscar al menos un gol de diferencia a su favor para soñar con la final del torneo en el ámbito local pachuca viene de empatar 1 a 1 30 mazatlán mientras américa tiene de vencer 1 a 2 ante puebla este partido está programado para el día martes 30 de abril a las 9 y 15 de la noche hora de méxico girona quiere quedarse con eric garcía el fútbol club barcelona aún no tiene claro qué hará con él para la próxima temporada no obstante en caso de considerar su venta al parecer girona se perfila como un interesante candidato en el contrato que firmaron el equipo culé y el gironins no incluyeron una opción de compra pero ambas escuadras tienen sintonía para hacer el negocio y la suma estaría fijada entre 15 y 30 millones de euros aunque algunos dicen que el zaguero no cansa estar valorizado en los 10 kilos pero el equipo de monti libby piensa que sí de manera que van a acceder a pagar lo que dice el barcelona ojo en caso se concrete la transferencia este sería el fichaje más caro en la historia del girona si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo